mis amigas y amigos muy buen día ya andamos aquí súper adentro de la raf ya andamos bien metidos vean hoy en este día llegaron estas cosmetiqueras les quiero enseñar más lo nuevo que está llegando ok cómo están cómo han estado en estos días esto es de 13 dólares yo aquí ya ven trabajando y luego me voy a la casa y trabajando allá también otro poquito más aquí está esta de 17 dólares marca bebé con sus brillitos bien bellos en 8 dólares este es mi receso de lonche mis amigas esto es lo que hago ando comiendo un chocolatito a mi propio riesgo ya saben que luego luego me agarra la tos por lo del ácido este es de 13 dólares pero sigue uno del ángaro mis amigas llegando a la casa me tomo mi vinagre para que se me calme todo esta otra es de 15 dólares pero vean están pequeñitas están me gustan y las otras dos que hay que son de la marca guía son así de 17 dólares la tienen así y la tienen en negro completamente vean qué bonita es como un negro opaco muy bello ok vamos a seguirle a otra sección el resto de cositas mis amigas son creo que no marcas reconocidas 16 dólares por esta y tiene 3 piezas y esta es mi achato en 8 dólares ok vean estas curiosidades tan hermosas llegaron para meter sus joyitas aquí está este es un silloncito mis amigas de solamente 10 dólares y vean esta otra hermosura imagino que va a ser 10 dólares también se abre de aquí mi pequeña tiene este creo y luego y se vea nada más abre también igual así tiene tres compartimentos dentro y luego está este negro que parece que estos son de 8 dolaritos creo que el precio lo tiene dentro ya lo tienen en chafecito o este color y luego así estos son de 8 dólares llegaron los espejos para ponernos bien hermosas mis amigas este tiene el aumento por 5 ya me imagino cómo se va a mirar una este es de 15 dolaritos tienen otro aquí en solamente 8 y estos vean qué hermosos en 8 también y los meros meros grandes que son así este es de 15 dólares ya les enseñé está en un vídeo es de 40 dólares es como no es para lacer el cabello ni para enseñarlo es así mis amigas ok y luego tienen aquí la babyliss pro que es esta de 35 dólares babyliss pro también de 35 dólares y creo que el resto ya son remington aquí creo que otra babyliss de 50 en zapatitos vamos a empezar hoy en el número pequeño que vienen siendo los 5 y así que 18 dólares por estas pero creo que son de niña se me hacen muy pequeñitas estas que son de niña en tamaño 5 la talla es de mujer pero le pueden quedar las de niña también estas estaban en 20 las tienen por 13 como no hago bolas es mucha explicación aquí mis amigas 9 dólares otras tommy de 12 dólares y tienen las 10 de 12 estos calvins están hermosos en ese color 33 dólares con su seca en pequeñito ahí les digo que en números pequeños mis amigas que zapatos tan bellos tienen la verdad llega muchísimo lo de marca primero a los números pequeñitos 25 por estos de la marca gbg marca info en 21.99 el taconcito es así muy bello estas chanclitas las he mirado que llegaron estas son en tamaño 5 y son GKNY de 15 dólares en dorado que hermosas y creo que esto mis amigas ya hemos mirado Mad and Girl de 13 dólares ya hemos mirado la mayoría en estas guías en doradito también 5 y medio 11 dólares por ellas y creo que estas de enseguida que les voy a enseñar nada más dejen pongo las guías en su lugar estas son de 15 dólares vean nada más que cómodas son de la marca talina todas flat estas con estos corazonzotes son de esa marca y son de solamente 8 dólares estas están muy bonitas un Isa de 11 Skechers estos tienen naranja alrededor de 40 dólares y también son 5 y medio las Uggs que están llegando estas son en tamaño 10 ese amarillo con negro está hermosísimo son de 25 dólares en tamaño 9 pero si están altitas ok casi están como mi headband que traigo en la mano super colorida hay algunos que nos gustan los colores así bien fuertes nos quedan bueno yo siento que a mí me queda lo brillante así o lo chillante de la marca Mad por aquí tiene el precio nada más que 8 dólares solamente ganando ya en los electrónicos no sé ni cómo termine acá mis amigas este es de 33 dólares es de esta marca yo nunca los he usado más bien nunca he usado esa marca pero no sé si funcionarán bien mis amigas Ultrasonic Cool Mess Humidifier para humedecer o como se dice para mantener húmedo el aire lleven cuando ando uno todo tosijendo como decían mis tías con tos de perro esto es de 46 dólares y aquí tienen uno pequeñito que es también de esta marca en solamente 13 dólares y ya si queremos hacer una cosa total no se crean esta ni siquiera sabría cómo envolverla mis amigas para que no se vaya a quebrar por el camino Champion de 13 dólares aquí se coló la tommy para este lado 40 dólares por esta esta debería de estar allá en las bolsas de mujer una adidas vean ese tamaño de mochila super grande en 30 dolaritos me gusta el color y esas son las bands colorificas o coloridas que están llegando ahorita nada más que el precio no se los puedo enseñar mis amigas está muy alto les digo que nos torturan mis amigas cuando andamos tratando de rebajar esas cosas la verdad ni alcanzamos a ver 20 dólares por esta que es esta adidas en azul ven que bella 13 dólares adidas en blanco con negro imagino que va a ser de 13 dólares porque son del mismo tamaño sí sí y adidas así estas ya son las más grandes de 22 dólares tienen bolsas para todos los gustos y para todos los tamaños mis amigas una náutica mochilita así 20 dólares por esta vean los mochilonones que están llegando otra vez o maletas esta es la de tommy en 55 dólares esto sí creo que sí hemos enviado de estas para allá más o menos así como de ese tamaño en la caja más grande pero claro se la llevan con más mercancía la caja así para que les costee su envío carteritas llegaron algunas veo tarjeturas así de Michael Kors en 20 dólares aquí está otra ven bien incluido con el money clip carteritas en azul creo que estas también son de 20 dólares ahí está ahí está si son de 20 dolaritos yo se las había mirado también en un cafecito que es esto o son unas manos santas y luego aquí está esta en el bajo precio de 8 dólares en 15 dólares en 15 dólares que es esto muy bonito en rosadito es una aldo de mujer en 12 el día de hoy sacaron más bolsas de alta gama bueno aquí empezamos con esta de la marca seca 65 dólares esta solamente es un compartimento ahí y es así 90 dólares por esta blanco con negro que hermosa es plástica mis amigas no me había fijado es la marca toda plastiquita toda negra de Michael Kors en 100 dolaritos cierran la parte de arriba aquí tienen esta Ralph Lauren en amarillo por 100 dólares es crossbody pequeñita se siente como acolchonadita y vean aquí la Carl Langerfell mochilita hermosa de 45 dólares con el Carlito ahí escondido otra Carl que viene siendo esta de 50 dolaritos es un costalito pero vean si alcanzan a mirar que tiene florecitas todo alrededor y hasta en la parte de abajo nada más que está todo mal colgado mis amigas está difícil enseñárselos otra de Calvin en 30 dólares que barata compartimento aquí cierran el centro y otro compartimento al lado es un material súper suavecito 20 dólares creo que no es de marca reconocida de Michael Kors de 80 dólares creo que estas son las que tienen el espacio para el celular ahí dentro la tienen así y creo que la tienen en este rosadito que se alcanza a mirar aquí que está hermosa de 80 también miren esta qué bella 130 dólares esta yo me la compré hace unos días me encanta mis amigas tiene bastante espacio dentro y y y y y y y y